¡Eh! ¡Espléndido! ¡Qué mesa tan bien puesta! Cariño, ya estoy en casa. ¡Qué olorcillo tan rico sale de esa cocina! ¡Félix, soy el hombre más afortunado de la Tierra! ¡Félix, Félix! No sirve, he traído vino, patano y trasez. Seis dólares 50 a la botella. Nos importa, ¿verdad? Esta semana iremos a peor a cocina. Oye, respuesta es sorprendente. No falta detalle, pero me permites una supervisión. La luz un poquito más suave. Y la música especial. Oye, ¿tú crees que mostras? ¿Será muy para tu carne mechada? ¿Qué pasa, Félix? Algo va mal. Lo detecto de tu conversación. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? En primer lugar, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Las siete y media, las ocho. Bueno, aunque son las ocho. Dijiste que volverías para las siete. Eso dije. Sí. Dijiste que a las siete estarías en casa. Bueno, dije a las siete y son las ocho. No había problema. Si sabías que me ibas a llegar tarde, ¿por qué me vas a llamar? No pude, estuve ocupado. Tanto cuesta telefonear. ¿Dónde estabas? En la oficina, trabajando. ¿En la oficina, trabajando? En la oficina, trabajando. Te gané a la oficina, a las siete y punto. Ya te harías marchado. He tardado una hora porque no he encontrado los taxis. ¿Desde cuándo se buscan los taxis en la barra del barra? Oye, un momento. Quiero que todo esto se grabe en magnetófonos, porque si no la gente no va a crecer. ¿Quieres decirme que le voy a llamarte cada vez que tengo que llegar tarde para la cena? No es una cena cualquiera. Llevo desde las cinco trabajando como un esclavo para ahorrar dinero con el fin de que puedas pagar la manutencia de tu mujer. Félix, no vamos a tener otra de nuestras medias domésticas. Las dos muchachas están a punto de presentarse. Pero es que, le estás avisando para que no se necesitan hasta las ocho. Las siete y media, las ocho, no recuerdo lo que le dije. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Tenía lo que importa, media hora más o menos. ¡No toques! Me dijiste que las habías quitado a las siete y media. Es que tú te presentarías aquí a las siete para ayudarme con los diferentes. Luego a las ocho nos sentaríamos a cenar. ¡Bien! ¡Son las ocho! ¡La cena está a punto! ¡Como no nos dejo prisa a cenar! Todo mi esfuerzo habrá sido en baile. Dios nos asiste. Que no se le queme la tarde a ver el incidente. ¿No puedes evitarlo? ¿Qué te imaginas que soy? ¿Un mago? Estaba todo preparado para las ocho. ¿Y si continúas echando salsa? ¿Qué salsa? ¿La salsa para esto? ¿De dónde la saco? A las ocho de la tarde. Pensé que habías preparado alguna salsa para esto. ¿Cómo te haces? ¡Por supuesto que he preparado una salsa! Pero cuando se prepara la cena para cuatro personas, solo se prepara la salsa suficiente. ¡No a cubos! Bueno, solamente era un consejo. ¿Un consejo? Pero si tú no sabías lo que era una cocina hasta que yo te lo presenté. ¡Te enteras! Si quieres seguir hablando conmigo, tienes que dejar esa cuchar. ¡Una cucharada ignorante! ¡Esto es un casillo! ¡No sabías esto era un casillo! Bueno, y no hay solución para... ¡Ah! ¡Muy bien! Que tú lo ves tan fácil. ¡Adelante! Ahí tienes la cocina. ¡Prepara carne mechada para cuatro personas que se presentan con media ala de pecaso! Bueno, pero pensé que las van a charlar un poco. ¡Ajá! Ahí tienes a tus invitados. ¡Anda! ¡Alguien quieras! Yo voy a por un cuchillo para la carne. Tú vienes conmigo, no hay niñas. Y una cosa quiero decirte. Yo cargo con la responsabilidad de esto. ¿Y quién te hace la responsabilidad? ¿Y cuál hacer? Pues a mí no. ¡Shhh! Yo toco. Pongo todo mi orgullo en el teado. Vas a explicarles a las chicas exactamente lo que hagas ahí. Que me dice que la red que te ha llegado a las ocho. Pero quizá que usted, tú, te vas a levantar. No llamé la puerta. Y una cosa más. Es la última vez que cocino para ti. La gente como tú no sabe apreciar los platos de helados. Como toda esa gente que ve en la televisión mientras tengo. ¿Has terminado? ¡Étame, Lidia! Pues ok.